Y póngale mucha atención, porque sé que muchos se van a identificar Se acabó el dinero y también curiosamente Se acabaron mis amigos, ahora que ya no hay billetes Eso ya me lo esperaba, pinche bola de culeros Esas falsas amistades, desde siempre han existido Los amigos del dinero Ya lo dice el dicho, tanto tienes, tanto vales Pero no se me hace justo, deberíamos ser iguales Hasta en la misma familia siempre hay convenencieros Hasta en la amistad se pierde, entre hermanos y parientes Y todo por el dinero Y a ver, a ver, a ver, cuando vamos a aprender Que la vida es más bonita, sin envidias ni rencores Es dura la verdad, pero así es la realidad Se acabó la gente humilde y se acabaron los valores Y aquellos que te quieren sin fijarse en lo que tienes Y nunca te dan la espalda en las buenas y en las malas Esos sí son los mejores Maldito dinero, cuánto daño nos has hecho Pero nos sirve bastante, tengo que reconocerlo Puedes cambiarle la vida a cualquier ser humano Has dividido familia, has causado mil envidias Pero todos te deseamos Y a ver, a ver, a ver, cuando vamos a aprender Que la vida es más bonita, sin envidias ni rencores Es dura la verdad, pero así es la realidad Se acabó la gente humilde y se acabaron los valores Y aquellos que te quieren sin fijarse en lo que tienes Y nunca te dan la espalda en las buenas y en las malas Esos sí son los mejores Música 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 Música